Hola, buenas tardes. Bueno, hoy un poquitito más temprano que el resto de los vivos que vengo haciendo, pero porque el vivo de hoy es con Maite, que se encuentra viviendo en España. Mientras se van uniendo, yo les voy contando. Entonces acordamos un horario para que allá no sea tan tarde y esté bueno y su gente también lo pueda ver. Ya está conectada ella. La voy a unir. Maite es, ay Dios, ahí está, acá está, con mujeres. Y por eso me pareció fascinante hacer la charla de hoy. Obviamente los hombres también están invitados. ¡Holi! ¿Qué está pasando? ¡Ay no! A veces. Sí, aquí estoy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y buenas noches para vos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Allá son 10 de la noche. Sí, son las 10 de la noche, ves que está ahí como un poco oscuro el cielo fuera. Estoy de viaje por Francia ahora mismo, pero he encontrado un rincón en un estudio de grabación de un amigo para hacer el directo. Pero ahora... ¡Qué lindo! Bueno, yo pensé que ya volvías. No, es que decidí como que la cuarentena fue así como tan larga y quedarme en el mismo sitio. No me gusta tanto, pues desde el 10 de junio me fui de viaje y no tengo todavía planeado exactamente cuándo ni cuánto tiempo regreso. ¡Qué placer! ¡Qué placer! ¡Qué placer! Porque nosotros acá te enviamos mucho. Primero por el clima, porque acá hace mucho frío. Y después por la libertad de poder volver a viajar, porque nosotros seguimos cerrados. Lo sé, lo sé, lo sé. En Argentina tengo bastantes alumnas que son argentinas y están compartiendo que está siendo así como muy larga el confinamiento, sí. Está siendo muy largo. Pero bueno, yo una de las cosas positivas que resalto en esto y que puedo destacar es que arranqué a hacer estos vivos con profesionales como vos. Que nos lindan cosas, la verdad, lindísimas. Porque hace poquito, bueno, hice uno de feng shui con decodificación con Patricia. Bueno, voy pasando por diferentes profesiones y la tuya me pareció alucinante. Llegué a vos por una amiga en común y porque ella hizo un vivo con vos. Y bueno, y que seas coach de mujeres, digo, por algo me llegaste. Nunca las cosas pasan por casualidad. Así que seguramente que hay una razón y yo creo que también es muy bonito que estés creando tanto contenido. Y es lo que a mí me pareció que un acontecimiento como lo es el coronavirus, todo lo que está pasando, el confinamiento, siempre se puede ver desde diferentes perspectivas. No siempre todo es o malo o bueno. Y yo creo que esta ola de, al final, de solidaridad que ha habido en la creación de contenido gratuito, como tú lo estás haciendo, juntando muchas profesionales, es una de las cosas a las que la gente no habría tenido acceso. Y yo me acuerdo también ver conciertos desde Instagram de súper artistas y tantos profesionales que se pusieron al servicio. Y mucha gente al final dice, hombre, para mí el confinamiento ha sido como ese momento de desarrollo personal, de ver por dentro. Y es exactamente lo que estuve trabajando, obviamente, desde mi profesión, que es acompañar a mujeres a volver a encontrarse y a poder crear su vida. Con mis alumnas ha sido como un momento muy sagrado y lo ha sido porque había como, de cierta manera, más tranquilidad a la hora del día a día. Porque era como, claro, no tengo nada más que hacer que mirar para adentro. Lo que siempre estamos intentando huir, huir, huir. Y al final repetimos patrones, repetimos situaciones que no nos gustan, porque hay tantos, tantos modos de escapar de nosotros normalmente, con los amigos y las copas y las millones de cosas que podemos hacer, que igual te puedes despertar a los 60, dándote cuenta que no has vivido la vida que querías, pero siempre te has podido tapar los ojos, ¿no? Y justamente, muy a menudo, yo digo que al final la gente mayor, ¿no? Cuando está sin ganas de hacer, o sea, que tiene depresión, ¿no? De mayor. Pues lo que decimos en meditación y en coaching es porque, claro, cuando ya eres mayor y no has hecho todo el trabajo de amarte, de quererte, de ver lo que había dentro, y cuando ya llegas a ser mayor, no es que tienes sí o sí que deprimirte porque eres mayor, es solo que ya no tienes esas distracciones, porque tu cuerpo ya no es tan fuerte, no puedes ir a bailar toda la noche, tal vez tus amigos ya no están tan disponibles, y entonces eso crea que ya, de nuevo, estás solo contigo. Y es lo que nos ha pasado durante el confinamiento, es ya estás solo contigo. Y realmente eso es el problema, es que somos una sociedad que no sabemos estar solos con nosotros mismos. Por lo que al final justo viene con lo que tú decías, eso de dar contenido, de permitir a la gente descubrirse, porque es una suerte, porque tú estarás siempre contigo, ¿no? Y que pasa durante el corona o en la vejez, en un momento vas a tener que pasar por esto. Creo que ninguno de nosotros, o por lo menos de mi generación, para abajo y también bastante para arriba, se imaginó que podía llegar a vivir algo así, y dentro de todo lo feo, y obviamente todo eso lo pongo a un costado, hay diferentes elecciones en cómo uno lo puede tomar, y te podés tirar en un sillón a deprimirte, y estar todos los días deprimido en una cama, o muchísima gente que se vio que salió a, bueno, a encontrarse con uno mismo, a reinventarse de un montón de formas, a ver cómo se sale para adelante. O sea, lo feo y lo malo ya está. Veamos para qué lado o cómo podemos ir. Exacto, y fíjate que hay como, y es normal, quiero que también la gente lo pueda entender, por evolución el cerebro del ser humano está creado para enfocarse más en lo negativo, en lo peligroso. Y eso es una cosa evolutiva, porque imagínate, cuando estábamos en las cuevas, y que te podía atacar el tigre o el mamut, podía ser, o sea, ser optimista y ver lo bonito de la vida, podía acabar con nuestra especie, o sea, básicamente teníamos que tener como un súper radar para todo lo que puede potencialmente ir mal. Y lo que pasa es que nuestro cerebro de humanos ha evolucionado muchísimo más lento de lo que lo ha hecho la sociedad. De hecho, hay una parte del cerebro que se llama el cerebro arcaico, que es exactamente igual que hace 200.000 años. Entonces, ¿qué pasa? Que está buscando siempre el peligro. Y eso es lo que nos está pasando, nos está pasando. Entonces, ahora, como algo con el coronavirus, que realmente hay un peligro de vida o muerte, de cierta forma, si te pillas, yo lo he tenido, no he muerto, pero igualmente puede haber un peligro. Entonces, ahí como todo el cerebro arcaico, el de la supervivencia, está ahí como totalmente con miedo. Y después tenemos el cerebro, digamos, más analítico, más evolucionado, y es a través de este cerebro que nos podemos ayudar, y a través, obviamente, del trabajo de emociones, que podemos ayudarnos a superar esto. Porque entender que estamos programados inicialmente para ver lo malo. O sea, que no culparse por los que están ahí con ese miedo. Es que creo que, justamente, bueno, vos me llegaste y me parece espectacular, y voy a trabajar mucho con vos, sé que lo voy a hacer, y ahora me voy a estar explicando más. Pero hay cosas que vengo trabajando hace un tiempo, y justamente el otro día, escuchando la charla de mi homeópata, que es admirable y tiene que ver con tu profesión, él decía, la gente, mucha gente elige quedarse en el lado de la víctima, ¿no? Sí. Obviamente, todos hemos vivido, o quizá no, pero algunos más que otros, sin comparar tragedias de cosas, puede ser desde un abuso hasta lo que quieras, pero bueno, uno elige vivir toda la vida de víctima, o puede elegir salir de eso, y bueno, listo, pasó, ya está, borró un cuento, pero por adelante la vida es hermosa, es una, uno se va a acordar de esta vida, y bueno, y tomar las cosas de otra forma. Totalmente, yo hablo muchísimo y enseño mucho, mucho a mis alumnas lo que es la responsabilidad, al 100% de todo lo que ocurre en tu vida. Y no quiere decir que soy responsable o que es mi culpa, muchas veces lo confundimos con culpa, si me pegan en la calle, o si me atracan, ¿no? No es que es mi culpa. Lo que es mi responsabilidad es qué hago con este hecho, qué ha acontecido en mi vida. Y hasta cuándo yo me estoy aceptando tener una identidad de víctima. Hay habló mucho de la identidad, que es el nivel más subconsciente del ser humano, que es el yo soy, que soy. Y el peligroso, lo peligroso cuando nos aceptamos ahora, no como he sido víctima de un hecho, sino que soy víctima de este hecho durante toda la vida, ¿no? Sigo ahí. Y el problema con esto es que luego nuestro concepto inconsciente, nuestro autoconcepto, la forma en la que yo me veo, a nivel inconsciente, que es responsable del 95% de lo que voy creando en mi vida y de mis comportamientos, si este autoconcepto sigue siendo víctima, no voy a parar de atraer más situaciones en las que me voy a sentir víctima. Y no voy a tener nunca esta claridad mental que tendría si dijera, ok, he sido víctima de este hecho, pero ahora yo decido ser empoderada, decido ser una mujer independiente o lo que sea, ¿no? Y ahí, con este cambio interno, es que puedo tener luego el estado emocional para poder tomar mejores decisiones, para poder salir de donde estoy. Y muy a menudo, la gente que está en el victimismo, lo que pasa es que se sigue peleando con todo lo que ocurre afuera. Y ellos son malos, y ellos me engañaron, y siempre pasa, porque no se trabajan internamente, ¿no? Y así que es exactamente al revés, es cambiar esa identidad de víctima por otra que te vale más, y luego hacer esos cambios vendrán en tu vida y en tu mundo externo. Bueno, yo te escucharía una hora sin parar, sin preguntarte nada. Además hablo mucho, o sea, ¿cómo? No, pero creo que de todo vamos a sacar algo, pero recién dijiste algo de resetearte, ¿no? Sí. ¿Cómo me reseteo a cambiar? ¿Cómo me reseteo? Súper importante. Yo veo que está todo malo, todo horrible, todo el cielo gris, y de repente, de un día para el otro, quiero que mi vida cambie. Es difícil. Sí. A ver, primero, hay que entender que muy a menudo esos momentos donde todo va mal y toda la vida es una mierda acontecen justamente para que tú decidas cambiar. Porque hay una cosa que el cerebro y el humano está más programado para huir del dolor que para buscar el placer. Quiere decir que si tengo una vida que no me gusta, pero más o menos está, lo puedo aguantar, nunca voy a intentar cambiar. Porque lo que pasa... Es loco, ¿eh? Es loco. Y por eso, y de hecho estamos más programados, es decir, por huir más del dolor que buscar el placer. Entonces, esos momentos como así de mierda que nos pueden pasar en la vida, están programados al final hasta que tú los puedas programar inconscientemente para ponerte, darte una patada en el culo y empezar a querer cambiar de verdad. Porque si no, estarías como en tu zona de confort siempre y en la zona de confort es donde se mueren tus sueños. Y la zona de confort puede ser muy incómoda, puede ser muy dolorosa, pero al menos ahí estamos bien porque conocemos. Entonces, primero honrar esos momentos de, joder, ¿qué me está pasando? ¿Sabes? De momentos que la vida se me derrumba todo. Yo siempre digo a mis alumnas, cuando se te derrumba todo, alégrate porque estás haciendo espacio para lo nuevo. Es como si tuvieras las manos, imagínate, estás mudando, tienes las manos llenas de paquetes, de todo lo que ya has construido, todo lo que ya tienes, la pareja, la casa, no sé qué, el trabajo, que igual no te gusta mucho, pero lo tienes todo ahí. Si tú no lo sueltas, ¿cómo vas a coger lo nuevo? No hay espacio, ¿no? Entonces, lo primero es agradecer, o al menos reconocer que pasar por eso es normal y es bueno, pasar por esos momentos de caos. Luego, la reprogramación, me gusta que dijiste resetear, es mucho menos difícil de lo que pensamos, porque tenemos plasticidad cerebral. ¿La plasticidad cerebral qué quiere decir? Que al igual que tú creaste esos tipos de pensamiento, esa identidad, esos pensamientos negativos que han sido aprendidos, tú puedes reprogramar tu cerebro, gracias a la plasticidad, crear otros vínculos sinápticos de pensamientos más positivos, de pensamientos de más empoderamiento, etcétera, etcétera. Y, básicamente, para hacer esto, hay varias formas de hacerlo. Se trata de, primero, repetir mucho. Primero, en realidad, es decidir. Decidir. ¿Qué quiero hacer con mi vida? Ok, no estoy bien donde estoy, pero ¿dónde quiero estar? ¿Sabes? Está más fácil que, de hecho, otra vez, porque estamos más programados para ver lo que no va. Somos muy buenos para saber lo que no quiero. No quiero esto en una pareja, ¿no? No quiero, obviamente, una pareja que me engañe, no quiero tal. ¿Pero qué quieres? Y cuando trabajo con mis alumnas, este, ¿qué quiero? A veces tengo que pasar por, vale, vale, piensas que no lo sabes, pero dime todo lo que no quieres. Y luego, buscas al revés, ¿vale? Una vez que has puesto todo lo que no quieres, ahora que tienes en tu vida, ya no lo quieres, ¿qué es lo contrario? Y así encontrar qué es lo que quiero. Porque no sirve de nada reprogramarte o resetearte si no sabes a dónde vas. Es como tú pones el GPS, estás en Madrid, dices, quiero ir a... No le pones el destino al GPS, no sabe dónde llevarte, ¿no? Y eso que vos me estás diciendo, ¿yo lo puedo aplicar en todos los aspectos? En la pareja, en la casa, en la tu labor. Cien por cien. Cien por cien. De hecho, una vida sin visión es una vida sin sentido. Es una vida que vas a acabar viviendo para los demás. Y que, de hecho, había Ellen Keller, que me encanta esta mujer, y es una situación que siempre digo, y que ella era la primera mujer, una de las primeras mujeres en Estados Unidos, sorda y muda y ciega, o sea, la mujer, y de haber estudiado y tenido un diploma universitario. Y ella no era sorda, era... No era muda, perdón. Bueno, no era muda, era ciega y sorda. Y ella lo que decía, decía, lo más terrible de no tener visión, o no tener la vista, es tener la vista y no tener visión. Y es tan cierto, porque cuando no tienes visión, ¿qué pasa? Es que vives la vida porque vive la del vecino, ¿no? O sea, más o menos vas a vivir la del vecino, o vas a vivir por tus padres que quieren esto de ti, o vas a escuchar los medias, y como tu visión no es fuerte, te dejas hundir por los mensajes que recibes, porque no hay esa estrella polar que tú estás viendo y sabes que vas ahí. Y que en los momentos difíciles te da igual, porque sabes que solo es un pasaje en tu camino, porque tú llegarás ahí. Si no sé a dónde voy, cualquier cosa que me pase en el día a día me puede hundir, porque no sé para qué estoy viviendo. Creo que un buen ejemplo de eso que vos decís es de un día para el otro, me despierto y digo, ah, para... Pasaron 10 años y no hice nada, no quería. Exacto. Exacto. Es así. Y mayoría de la gente cuando no nos vamos a... Y es lo bueno que ha pasado en esta cuarentena al final y en ese confinamiento es que nos obligó a volver a plantearnos qué carajo estamos haciendo con nuestra vida. Porque muchísimos de nosotros estábamos en piloto automático y cuando yo estaba trabajando en empresa, por ejemplo, estábamos solo esperando el fin de semana y esperando las vacaciones y quejándonos del jefe, ¿no? Como ese loop. A ver, tú sabes que no te gusta tu vida, pero ¿qué vas a hacer? Piloto automático, piloto automático y entonces con el corona piloto automático se explotó y por eso ya no sabemos cómo manejarnos. Estamos perdidos, además de todo lo que... Los millones de mensajes, el miedo. Pero una cosa positiva es que al menos de cierta forma hemos despertado. Dice Lu, es verdad, la cuarentena nos obligó a plantearnos qué queríamos hacer. Claro, porque ya no hay este piloto automático, está roto y hay muchas personas que empiezan a emprender, emprender online, ahora, ¿sabes? Sí. Claro, porque también de la necesidad llega la creatividad, ¿no? Sí. Sí, 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 pero todo eso es lo lindo y me encanta y me encanta destacarlo. Bueno, yo me anoté, no leo las preguntas porque no me gusta cortarte todo el tiempo, entonces me parece linda la charla fluida y que nos enseñe. Yo te quería preguntar de tu programa Manifiestalo, por ejemplo, ¿cómo una mujer puede empezar de un día para el otro, digamos, a decir, bueno, me encuentro con todo, no me gusta mi trabajo, no me gusta mi pareja, no me gusta mi vida, ¿qué hago? En lugar de ponerme triste, todo lo contrario. Entonces, ¿cómo son los comienzos, cómo es el principio, qué tipo de mujeres te buscan? Sí, realmente, ¿qué tipo de mujer? Creo que todas tenemos un vínculo y es de haber crecido en una sociedad patriarcal que de por sí nos crea un no soy bastante, no soy bastante para merecer dinero, no soy buena para gestionar dinero. Muchas mujeres hemos tenido el ejemplo de tener madres que no tenían su propia economía, hemos crecido en sociedades que aunque hayan sido como mensajes subliminales donde nuestra sumisión era no normal. Hace dos días estaba viendo como una peli de, no sé, de los 90 y pensaba, a ver, las únicas tías que hay en esta peli es porque el héroe se acostó con ellas todas y no tienen papel y eso es como algo que no nos dimos cuenta pero realmente esto te entra en el subconsciente de manera inconsciente piensas yo no soy bastante para ser jefa de empresa para ser independiente económicamente entonces realmente las mujeres que trabajaron conmigo son todas porque ese es un punto común que tenemos y te digo que esa desvalorización interna para una va a estar con la pareja porque grabó el mensaje que tiene que ser guapísima y perfecta para atraerla para merecer una pareja o merecer placer ¿no? otra para la pareja le va a ir mejor pero esta desvalorización la va a tener en el ámbito de la oficina del trabajo puede ser de la economía por lo que son todos tipos de mujeres y realmente bueno que hoy hablaste del tema de las edades y ahora me decís todo tipo de mujeres y esa camada de mujeres que son nuestros padres o nuestras madres pueden también arrancar con el cambio digamos se encontraron con que tengo 65 años tengo 70 tengo 60 o 80 lo que sea totalmente totalmente la reprogramación mental se puede hacer a todas las edades el desaprender y por eso me gustaba tanto que dijeras resetear porque es eso es desaprender toda la desvalorización que yo he aprendido y volver a aprender un programa nuevo que es el programa que yo decido para mí y realmente manifestar la vida que quieres es que tu autoconcepto tu visión de ti esté a la altura de lo que quieres conseguir para saber que lo mereces entonces hay una gran parte de merecimiento que hacemos un trabajo de aprender a conocerme de lo primero que hacemos realmente es desaprender buscamos todas las creencias que pueden que yo puedo tener que me impiden tener lo que yo quiero en la vida estamos creando una limpieza interna tremenda de las creencias que me impiden manifestar lo que quiero manifestarme refiero a materializar a hacerlo real en mi vida algo que está solo en mi imaginación pueden ser creencias sobre mí muchas veces hay que son no valgo bastante o no soy bastante guapa lo que te decía no soy generosa entonces o no soy buena para ser amigas todas estas creencias sobre nosotras que básicamente las pero las tiene ¿cómo? por ahí uno no las dice verbalmente pero las tiene a veces sí, claro muchas veces algunas las tienes te das cuenta que las dices a veces la dices sin pensar pero no yo no soy buena para mantener amistades gente dice esto ¿no? pero eso es una creencia por ejemplo y hay otras como tienes razón hay otras que son más como digamos inconscientes y que hay como hay que indagar un poco más para encontrarlas lo que puedes encontrar de todos modos es que si en tu vida no tienes los resultados que quieres es que hay una creencia inconsciente que te está impidiendo tenerlo porque todo lo que ves afuera es un resultado un espejo de tu interior y de hecho esto no es solo espiritual es la física cuántica lo dice y también Carl Jung que es uno de los mayores psicólogos de nuestros tiempos que ha trabajado mucho sobre el inconsciente y descubre que el 95% de todo lo que hacemos nuestras decisiones está guiado por el inconsciente y por eso es tan importante estar atenta a cuáles son nuestras creencias entonces para poder darnos cuenta de cuáles son primero mira por ejemplo no sé en la pareja o en la área de tu vida donde no tienes el resultado que quieres por ejemplo puede ser la pareja ¿ok? observa qué tipos de relaciones has tenido con los hombres si estás con hombres si has repetido las mismas relaciones y cuando tú ves por ejemplo que has repetido las mismas relaciones por ejemplo siempre te engañan o siempre te dejan ahí sabes que con honestidad ok ¿qué creo realmente yo sobre la pareja? ¿qué mensajes yo he escuchado? por ejemplo de mis padres cuando era pequeña sobre la pareja o ¿qué he visto? las creencias pueden ser lo que has escuchado lo que has visto o lo que has experimentado entonces puede ser que tus padres no paraban de discutir y tú has integrado que tener una pareja es discutir o las parejas no están felices juntas luego en tu mundo real que vas a manifestar que entonces tienes parejas con las que discutes si por ejemplo te digo ejemplos de mujeres con las que he trabajado ¿no? en tu familia el hombre era violento el padre era violento con la madre puedes haber grabado tener un hombre es peligroso y de manera inconsciente vas siempre a buscar hombres que se van a ir porque conscientemente tú quieres la pareja pero inconscientemente que es esa mente arcaica que te estaba explicando antes la que quiere tu supervivencia sí perdón que te interrumpo y dice nunca me valoro tiene que ver con lo que estamos hablando y diciendo ¿no? exacto ¿cómo uno revierte eso? ¿cómo primero las que te están escuchando las que te conocen o las que toman conciencia de su vida dicen bueno tuve cinco novios fueron así así y asá ¿cómo cambio? primero es la conciencia o sea de verdad que os que os podéis sentir súper orgullosas si ya os dais cuenta de lo que está pasando cómo medicar y desactivar las creencias que nos limitan primero es la conciencia todo lo que traes a la luz ya no puede controlarte es cuando está en la sombra que te controla entonces una vez que tú estás viendo qué es lo que lo que te está impidiendo esta creencia que te está impidiendo tener lo que quieres primero es importante darnos cuenta de dónde viene de y de dónde viene y luego lo que tienes que hacer ahora estoy pensando en exactamente el método que tenemos solo para dar como unas unas pautas es encontrar es encontrar ¿cómo se dice? excepciones excepciones encontrar una excepción porque para el inconsciente es una realidad absoluta los hombres son malos o los hombres son peligrosos ¿no? o los hombres no me valoran no no esta es como para el inconsciente es una verdadera una verdad absoluta y entonces para empezar a desprogramar porque el inconsciente simplemente toma como todo como una realidad absoluta tienes que enseñarle que no es así y buscar en tu entorno o en tu vida algunos momentos en que esto no ha sido real es decir a ver pero hay parejas que están felices o no o ha habido algún hombre en mi vida que me ha tratado bien porque cuidado cuando decimos nunca me valoran eso en programación neurolingüística lo llamamos generalizaciones seguramente no es cierto esto habla a la creencia porque no hay nunca nada que sea nunca ¿no? el nunca no me valoran vale habría que indagar nunca de verdad o hay algunos algunos momentos que sí te valoraron y una vez que estás empezando como a hacer ese agujerito ahí en la creencia ya luego se empieza a abrir y se estalla ya no puede funcionar y una vez que haces esta parte luego lo que tienes que hacer es elegir la nueva creencia que quieres integrar en tu mente por ejemplo soy capaz de tener una pareja feliz o soy o atraigo a mí me gusta mucho atraigo las relaciones perfectas para mi bienestar y mi felicidad o es fácil encontrar pareja porque es fácil son buenísimas creencias para integrar porque muy a menudo hay como este este peso ¿no? de que tiene que ser difícil y cuando tú vuelves a reprogramar tu cerebro con repetición con esas nuevas creencias te las repites en el espejo las sientes empiezas a actuar como si te las creyeras eso es muy importante la acción entonces poco a poco ya estás creando nuevas conexiones sinápticas en tu cerebro y tu nuevo camino de facilidad va a ser el que nace de esta creencia más empoderadora entonces al principio es tiempo y dedicación pero hombre imagínate que ganas cuando puedes reprogramarte es que sí bueno recién decías una de las cosas yo me imagino por ejemplo no sé me he visto como si tuviera exacto ir con el chico que me gusta por ejemplo exacto y dio ahí pero creo que el ejemplo se lleva para la esposa perfecto eso es maravilloso un maravilloso ejemplo porque muchas veces trabajamos como como me veo y si el como me veo pasa por como me veo en el espejo entonces ponerme guapa para mí por ejemplo es una forma maravillosa de estar trabajando esto también muchas veces ahora hablando de pareja muchas mujeres están en la codependencia en la dependencia emocional y para cuando estoy buscando alguien como si fuera yo una media naranja es decir no me siento completa lo único que voy a proyectar son hombres que no me ven como una mujer completa como me ven también como una media una media naranja entonces esta expresión es horrible o sea es más dos naranjas que se van uniendo porque hay que entender que primero tienes que sentir plena y completa contigo y luego sentir que esta persona que tú dejas entrar en tu vida tiene suerte una suerte increíble y por eso el merecimiento que trabajamos mucho puedes trabajarlo contigo misma dándote un regalo o cocinándote solo para ti aunque no tengas pareja para cocinar y todo esto haciéndolo como si tú fueras tu amante como si tú fueras tu pareja está mandando un mensaje a ti de amor y cuando tú te mandas ese mensaje de amor te reprogramas por completo esa mente escasa de escasez que cree que solo te va a completar un hombre porque hasta que tú creas que solo te va a completar un hombre vas a atraer hombres que no te van a valorar y viceversa ¿por qué? porque estás dependiente emocionalmente de alguien que te valide y si tú estás necesitando esa validación vas a atraer gente que va a sentir esa escasez y por eso siempre empiezas por ti por valorarte por hacer ese trabajo de creencia y trabajar el merecimiento que loco porque bueno hablas de la pareja y siempre hay muchas que preguntan del tema del amor o el por qué no consigo novio o por qué no encuentro a la pareja o nunca o los hombres y hablan peste espectacular y si los llevamos ahora un poco más al rubro del trabajo o del dinero o de sí del trabajo sí pues mira el trabajo es igual al final hombres dinero trabajo es todo lo mismo funciona igual para el inconsciente no diferencia los objetivos que tú tienes no hace la diferencia entonces qué pasa aquí por ejemplo a nivel de salario las mujeres simplemente no vamos a negociar tú puedes estar segura que un hombre con muchísimo menos estudios va a negociar su salario mucho mejor que nosotras porque otra vez tenemos como y lo he explicado que también por la costumbre de ser vista un poco como sumisa etcétera lo hemos integrado y nos sentimos nos sentimos como mal no debería estar negociando mi salario o si luego me dicen que no por eso el merecimiento y el saber que yo valgo va a crear toda otra forma de de actuar y de relacionarme con mi jefe a la hora de pedir un aumento por ejemplo a la hora de estar en una entrevista y es exactamente igual que con la pareja solo que van a ser otras creencias si tú tienes la creencia de no sirvo para nada o no soy muy inteligente entonces ¿cómo es que vas a petarlo todo en una entrevista? no, tú te vas a ir medio pidiendo disculpas como no te atreves a hablar y al final esas creencias igual busca excepciones en tu vida y también igual lo estás hablando desde el lado de que uno no va por la soberbia o sea es distinto por ahí se plantea de formas distintas pero te digo ¿y qué pasa si son soberbias? ¿qué pasa si somos soberbias de vez en cuando? ¿qué pasa? yo a veces digo a mis alumnas pero sé creída igual creída no sé si es una palabra más de España pero sé soberbia si toda tu vida te escondiste y pediste perdón por no ser perfecta prueba una semana a ser soberbia a ver qué cambia ¿no? porque a veces hay demasiado miedo también a no ser como la niña perfecta que enseñaron que tiene que tener todo perfecto para merecer la buena nota pues ¿por qué no? jugar a ser soberbia ¿sabes? a tener como mucha soberbia se dice en castellano sí igual el soberbia por ahí es un término más fuerte pero el tema del creído está bueno y se me viene a la mente que hay muchas cosas que los hombres tienen permitidos que las mujeres no entonces la mujer por ahí siempre está pensando en el qué va a pensar o qué van a decir o qué y hasta cosas que hacen los hombres que la mujer piensa qué va a pensar el hombre si se entera de que yo tal cosa exacto todo a ver y dice Endina me animo a probar a probar ser soberbia me encanta sí que seamos soberbias mujeres estuvimos toda la vida sometidas o sea no pasa nada y hay demasiado miedo como dices demasiado miedo al qué dirán y el tema es que el qué dirán el miedo al qué dirán es digamos la razón número uno por la que vivimos vidas que son mucho menos emocionantes que no nos pegan vidas que no son para nosotros no son para nosotros las vidas que vivimos porque pensamos que qué dirán los vecinos y qué dirá tal y lo que yo digo a mis alumnas es que tengo una mala noticia es que la gente siempre te juzgará siempre te juzgará te juzgará si tienes demasiado éxito te juzgará si no tienes bastante te juzgará si eres demasiado guapa te juzgará si no eres bastante guapa la buena noticia si ponés mucha lola si tenés poca lola si tenés mucha cola sí por todo es infinito digo hasta un videoclip de Beyoncé hay gente que dice que es gorda como joder Beyoncé es tipo la reina del mundo y la seguimos juzgando o sea claro que te va a juzgar la gente y tú juzgas constantemente o sea tenemos que dejar de querer que la gente no nos juzgue y la buena noticia en esto es que no necesitas esperar que la gente te deje de juzgar para decidir actuar porque pueden tienes dos opciones aquí o puedes vivir una vida que no te gusta y que la gente te juzgue por ello o tener la vida que siempre soñaste y que te juzguen por ello y eso es como decidimos nosotras sí ay es tan lindo escucharte y aparte transmitís una alegría o sea se te nota vivir una vida tan plena y tan linda desde adentro eh mucho mucho todo desde adentro muy muy hermoso y vamos a contestarle a ella cómo es Nelly que nos pregunta cómo es para manifestar cuando querés algo bueno más o menos es lo que estamos hablando ¿no? sí si puedes volver a ver todo básicamente cuando cuando quieres manifestar algo es esta no puedo creer que haya mujeres que le importe lo que piensa la gente ¿por qué le dan valor que no tienen en tu vida? wow o sea a mí me gustaría no entenderlo pero lo entiendo perfectamente porque estuve ahí los tres cuartos de mi vida y realmente también ahí no quiero entrar como demasiado en el detalle pero es algo que hemos aprendido las mujeres a nivel de los años y las generaciones de aprender a compararnos porque como vivíamos en un mundo en el que no éramos nosotras las dueñas del mundo no podíamos tener posesiones económicas no podíamos tener no teníamos la fuerte la fuerza física más grande y no teníamos la ley de nuestro lado era todo todo estaba protegiendo el marido teníamos como supervivencia que gustar más que las otras para poder tener un marido que nos tratara bien porque pasábamos de la propiedad del padre a la propiedad del marido y entonces ha creado una creencia de tengo que ser mejor que los demás tengo que agradar a todo el mundo que agradar a todos para sobrevivir que es profundo y por eso estamos ahí reprogramando cosas bastante antiguas sí bastante antiguas pero para mí igual son cercanas porque yo por ejemplo me crié en una familia en donde mi abuelo se sentaba en la mesa con una corbata camisa sombrero espléndido y mi abuela tenía delantal de cocina y le servía entonces a la vez es cercano sí es muy cercano es muy cercano y realmente yo creo que en el tiempo de tu abuela seguramente o sea ella no tenía posesiones económicas seguramente y si vamos un poco antes no teníamos derecho de voto o sea el agradar era necesario para sobrevivir básicamente eras dependiente o sea tú tenías que agradar y esto no se borra así o sea es transgeneracional que hemos aprendido esto por eso cuando hablo de desaprender es desaprender esto que hemos aprendido que necesitamos la validación externa y eso es un camino muy grande es un camino de vida o sea yo te digo en ciertos momentos todavía siento que necesito la validación externa todavía lo siento no es que para así pero ahora tengo la capacidad de primero hago lo que yo quiero y luego si no tengo la validación pues no pasa nada sigo igual antes me estaba bloqueando y la idea es que ya no te bloquee y muchas veces pasa por intentarlo una vez simplemente ¿y cómo fue que a vos se te despertó como esta vivir de esta manera querer vivir de esta manera o querer aprender esto? a través del sufrimiento porque tú ahora me ves como muy feliz pero yo tuve anorexia muchos problemas de dismorfia de anorexia bulimia durante una enorme parte de mi vida muchísimo odio a mi cuerpo y estaba viviendo un infierno en mi mente realmente porque sentía que que realmente no estaba nunca bastante perfecta para merecer mi propio amor y estaba siempre multiplicando relaciones muy tóxicas con hombres o periodos de desierto total repetía las mismas circunstancias repetía las mismas parejas que no me respetaban y además como tenía como esas ganas de viajar cambiaba mucho de país me he modado tipo he vivido en siete países antes de los veintiocho veintinueve y lo que pasa es que no entendía que no podía escapar de mí cuando movía de país seis meses guay y luego las mismas cosas mismas traiciones mismos abandonos y pensaba a ver me estoy volviendo loca tengo que cambiar algo y a través del yoga y del tantra es que he encontrado esa vía de desarrollo porque realmente ha sido como un entender que vale me puedo me estoy peleando con el mundo veinticinco años de mi vida algo hay que cambiar y entendí ese cambiar la tecnología interna que tenemos de creencia para cambiar lo que está fuera y realmente ahora estamos cinco años con mi pareja es tipo no podría pedir nada más en el universo también o sea me estoy dedicando a lo que quiero porque antes también trabajaba en empresa no me estaba gustando nada pero seguía como ahí subiendo la escalera no profesional y tal porque era lo que querían los demás mis padres y un día he dicho a la mierda y realmente creo que para muchos pasa por el sufrimiento por eso lo que decía al principio agradece el sufrimiento porque es el que te mete esta patada al culo para que te muevas hacia lo que de verdad es tu misión y lo que es tu alegría que es nuestro derecho de nacimiento vivir alegres que lindo que lindo que lindo que lindo lo que decís y que lindo mensaje para para nada para un montón de mujeres de chicas de madres con hijas lo que sea cada uno creo que lo puede tomar desde su lado personal y llevar cada ejemplo que vos das al punto donde lo puede donde lo tenga que llevar hoy te pregunté el programa Manifiestalo es un curso que das vos es como yo Priscila bueno te voy a buscar Maite como arranco como empezamos como es el proceso o hago un curso o leo listo si pues es un programa es un programa online que yo lidero con muchísimo amor y que es un programa de un mes básicamente en el que durante cuatro módulos vamos a entrar profundísimo en la transformación o sea primero sacamos todas esas creencias las transformamos por completo las buscamos las cambiamos buscamos otras luego hacemos toda reprogramación mental con diferentes técnicas audios subliminales hipnosis rituales para reprogramar y un maravilloso programa tengo mis alumnas aquí hola amores con y reprogramamos para que esto nos ancle ancle en la mente subconsciente este nuevo camino cambiamos toda la identidad que tenemos de identidad de no va algo no se tal la cambiamos y luego bueno hay más cosas también estudiamos más técnicas como más avanzadas de manifestación como la visualización cuántica estas cosas y hay llamadas conmigo lo que pasa es que no está abierto ahora porque lo abro muy pocas veces al año y todas las chicas tienen que estar yay amores están mis alumnas sois unas crack mujeres y como tienen que ir como al mismo ritmo todas porque tenemos una llamada cada semana no lo abro así porque si no entonces lo hago como dos veces al año ahora no tengo fechas para abrirlo de nuevo no lo sé realmente cuando se abra no he hecho en mi mente estoy como a tope con la edición actual y y la verdad es que es genial o sea yo estoy jipando con ellas las veo aquí las amo porque tú ves como iniciaron y ahora como están on fire una justo hace dos días decían como chicas es que no estuve presente pero es que he manifestado a la pareja está aquí no lo puedo creer es exactamente como lo quería y pienso que sueño pero luego digo no, no es que me lo merezco y bueno y trabajo y muchísimas cosas y no sé a mí me llena tanto ¿sabes? como hacer este cambio con ellas y son ellas que lo hacen y para mí es un honor acompañar a mujeres poderosas que se olvidaron un poco lo poderosa que eran y a acordarse lo que siempre supieron y es como yes ¿sabes? yes y si hay gente que te está escuchando quizá los que son de acá si quieren arrancar con algo ¿de qué manera lo podrían hacer? sí pues primero diría que escuchen mi podcast porque tengo muchísimo contenido gratuito mi podcast es La Voz de Tu Intuición hablo muchísimo de todo aquí dentro lo puedes encontrar en Spotify en SoundCloud en iTunes o sea hay muchos episodios ya de por sí esto te va a dar como ese inicio en tu camino a tope además si quieres en mi Instagram hay un montón de meditaciones en los IGTV que estoy ahí como dando para la autoestima para conectar contigo misma en este momento como de trabajo más profundo conmigo no estoy dando sesiones individuales más estoy plenamente dedicadas a mis programas con mis alumnas yo también soy anumna lo ratifico es lo más sois geniales amores siempre me estáis apoyando donde esté y por el momento sí esto que después obviamente cuando lanzo un programa siempre doy primero contenido gratuito y lo anuncio por mis redes así que se pueden inscribir hago en general una semana de curso gratuito para que me conozcan para dar valor que todo el mundo se lleve el máximo valor que decidan o no invertir conmigo así que esto ya es como una mega fiesta por lo que solo mantenerse al tanto en mi Instagram y lo sabrán es demasiado potente claro no, sí a mí me gustaba preguntarte porque también estás diciendo tantas cosas tan lindas y tan espectaculares que si no llego a compartir el cómo empezamos y el único medio es el curso que no estás dando y estamos hablando es como muy frustrante ¿no? como hija de la perra pero no puedo hacer nada pero no puedo hacer nada hola Karina qué bueno Tonia sois geniales pues sí pero que tengan en mente escuchar el podcast porque ahí hemos dicho mucho contenido hemos ido en muchos lados igual se han perdido tal vez un poco como el paso a paso pero también pueden volver a ver esta entrevista apuntando qué pasos hemos dicho a nivel de reprogramación y demás porque en realidad es empezar es empezar una vez que empiezas ya el camino se te hace como mucho más claro el camino se te abre como decía Martin Luther King no necesitas ver la escalera entera para subir el primer escalón es un poco esto total ¿qué es la semana de la abundancia? que también escuché eso no, sí la semana de la abundancia la hice dos veces es básicamente una semana entera en la que de curso gratuito conmigo en directo en la que enseño exactamente cómo manifestar esta la hago en general justo antes de abrir las inscripciones al programa como una presentación una conexión con toda la con toda la comunidad y por eso esta la hago no creo que la vuelva a hacer honestamente tengo ganas de cambiar así que de momento no sé exactamente qué voy a hacer estoy también en plena creación ahora así que así que esta semana exactamente como ha sido hasta ahora no la volveré a hacer pero siempre el valor y la calidad es como mi valor número uno así que aunque sea otro nombre otra propuesta siempre van a aprender un montón sí, siempre vamos a tener el mismo fin me imagino que es lograr la felicidad plena exacto exacto y manifestar mira nadie se beneficia de que no tengamos todo lo que queremos en la vida nadie se beneficia de esto ni la gente a tu alrededor nadie todo el universo quiere que tú estés abundante y cuando eres abundante puedes dar y dar y dar y iluminar a tu lado eso es nuestro propósito entonces a todas las mujeres que no se sienten merecedoras para tener más recuerda que le estás haciendo un favor al mundo cuando tú tienes más porque cuando tienes más y te sientes bien contigo misma lo único que tienes que dar es bienestar y amor o tú crees que alguien que va a matar o a robar es porque se siente genial en su interior claro que no entonces esto es lo que necesitamos que cada uno esté cuidando su jardín interior y que cada uno esté ocupándose de estar feliz y de tener todo lo que quiera y mi propósito es ayudar a quien quiera hacerlo pues a conseguir este camino y si me tenés que dar un ya tenemos que ir cerrando por el tema de la hora algún algún otro mensaje incentivador o algo para que todas hoy nos vayamos bueno en tu caso a dormir y por ahí nosotros acá nos quedemos pensando pensando ya toda la charla es un montón pero algo mira una creencia una creencia que yo me ha grabado a fuego en mi mente y que me la repito todos los días y que mis alumnas se repiten todos los días es y que quiero que todas las mujeres se vayan repitiendo y que vayan a partir de hoy empezar a vivir como si ya se la creyeran es mi éxito es inevitable mi éxito es inevitable sea lo que sea que hagas tú puedes tener un fracaso tú puedes tener problemas pero si sabes que tu éxito es inevitable sabes que todo esto es simplemente pasajero porque estás construyendo algo grande y que lo que siempre has querido está llegando a ti así que repite todos los momentos difíciles mi éxito es inevitable todos los momentos de felicidad mi éxito es inevitable y es un cambio tremendo parece simple pero a veces menos es más empieza solo con esto y luego ya verás los cambios ok me encanta ay bueno para y una última cosa que te quería preguntar por ejemplo si yo quiero una tomó nota y dice me imagino mi trabajo así 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 lo escribo o me imagino mi pareja de esta forma como la quiero uno lo tiene que repetir todos los días o acordar mira sí ok muy importante una vez importante primero hacer el trabajo de creencias ok porque porque si tú estás escribiendo todo esto pero no te lo crees nada o sabes o tienes todavía esas creencias va a llegar más lento cuando llegue te vas a hacer para que no para que no se quede no y después del trabajo de creencias es buenísimo tener claridad total como quiero que sea como donde donde trabajar como y si no tienes toda la claridad escribe al menos como son mis colegas está lejos o cerca de casa mi jefe es o mi jefa es simpática etcétera tengo muchas responsabilidades o pocas bla 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 ¿no? todo lo que puedas tener así como claridad lo escribes y luego lo puedes hasta grabar con tu propia voz esta visualización imaginando ¿no? que lo tienes tipo hablando en presente como si ya estuvieras ahí o como si ya estuviera con esa pareja y te lo puedes poner en las orejas justo antes de dormir que es cuando el inconsciente está más abierto ¿no? para mandar ese mensaje o no necesitas grabación solo puedes ¿sabes qué hacemos inconscientemente? soñar despierto ¿no? hacemos soñar despierto me imagino hacerlo mucho más con eso antes de dormir antes de dormir uno de mis podcast creo que es el hábito de abundancia que es como cinco minutos antes de dormir donde lo explico un poco mejor porque tu mente subconsciente lo último que piensas lo va a volver a programar toda la noche entonces imagínate cuánta gente está usando ese último momento para ver tipo las noticias que se parece que el mundo va a acabar no quieres hacer esto quieres pensar imaginar como ya has conseguido tu objetivo como ya lo tienes sientes la felicidad lo sientes en tu cuerpo te ves mover o sea es como lo vives como si estuvieras ahí y justo antes de dormir esto es potentísimo te potencia todo para te potencia todo porque realmente estás llamando en las posibilidades del campo cuántico estás llamado llamando a esa posibilidad que ya existe en el campo cuántico para que se vaya colapsando en el mundo material porque la observas y eso es como un fenómeno que se llama que has sido descubierto de un experimento que se llama el experimento de la doble rendija que realmente donde pones tu intención creas materia así de potente es qué lindo ay bueno Maite más que agradecimiento y todos los mensajes fueron de eso de agradecimiento para mí es espectacular nos vamos todas con la frase de mi éxito es inevitable voy a arrancar con tu podcast obviamente la que escucharon también te sigo te van a seguir y les quiero decir a todas que dejo colgado toda esta charla que tuvimos muy rica demasiado para mí es un montón es verdad fue intensa sí pero me fascinó o sea no parés de sonreír todo el tiempo y creo que tu sonrisa y tu vida es contagiosa y es buenísimo hermoso comienzo así que mujeres a tomar todo esto que con tanta generosidad compartiste porque es verdad como decís lo positivo de esta cuarentena fue poder nutrirnos y llenarnos de un montón de cosas lindas y esta es una sí exactamente muchísimas gracias a ti me encantó muchas gracias ha sido súper genial poder compartir entre mujeres poderosas acompañadas de también mujeres poderosas y si hay hombres súper bienvenidos también así que gracias por contar conmigo por invitarme o sea ha sido un lujo estar aquí contigo y con todas las mujeres que nos acompañaron bueno gracias May un beso grande para todos los que estuvieron ahí y otro enorme para vos mi éxito es inevitable eso